Comenzamos la actualidad del mundo del deporte, en el día de hoy hablando de un acto que tendrá lugar mañana a partir de las 7 de la tarde y es que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el motrileño Luis Manuel Rubiales Béjar, va a ser el encargado de impartir la lección inaugural del curso académico de la Universidad Nacional a Distancia, UNED, en el centro asociado de Motril. El acto académico de apertura del curso 2018-2019 tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED y posteriormente se impartirá una conferencia por parte del actual presidente de la Federación Española, según ha dado a conocer el director del centro José Antonio Ruiz Caballero. Ruiz Caballero ha resaltado que la conferencia de Luis Rubiales versará sobre los valores en el fútbol el único camino. En el acto también participarán de igual forma diferentes autoridades comarcales y locales y se procederá, como viene siendo habitual todos los años, a la entrega de las bandas a los alumnos que consiguieron terminar de forma satisfactoria sus estudios el curso pasado. Recuerden, el acto tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde en el centro asociado de la UNED con la presencia del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y seguimos con muy buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad porque tenemos que reseñar que Motril puede celebrar el próximo campeonato del mundo de vela de la clase SNAE para las categorías máster, bien del 2019 o 2020. Una competición en la que se darían cita a las principales embarcaciones en representación de los mejores países de la especialidad. Una propuesta que en la actualidad está negociando el Real Club Náutico de Motril con la propia Federación Española de Fútbol y que no se conocerá la resolución hasta febrero del 2019 cuando lo determine la Federación Mundial de Vela. Así lo ha dado a conocer a la RTM el presidente del club motrileño, Antonio Gutiérrez. Yo te puedo decir que estamos intentando organizar un campeonato del mundo máster, casi nada. Ya estamos poniendo las primeras piedras, esto es un anticipo que quiero hacer y a ver si hay posibilidad. Si esto fuese así, hombre, Motril se vería involucrado en un evento deportivo muy importante a nivel del mundo. ¿Qué había faltado? Dineros, financiación y buena voluntad, sobre todo por parte de los que lo vamos a organizar. Pero sobre todo nos faltan dineros. Yo esta mañana concretamente ya estaba hablando con una persona muy importante y le he hablado del tema y me ha dicho que cuente con él. Bueno, hay que comenzar, hay que empezar a hablar con gente porque esto requiere por lo menos dos años de preparación, pero sería algo extraordinario para nuestra ciudad. Y es que ya se lo decíamos, la magnífica organización que tuvo ese campeonato de España de Vela que se ha celebrado durante estos días aquí en Monterrey. Por cierto, desde aquí muchas felicidades a Antonio Gutiérrez y a su junta directiva que ha salido reelegida por un nuevo periodo de cuatro años al mando del Real Club Náutico de nuestra ciudad, el Real Club Náutico de Motril. Vamos a cambiar totalmente de temática, nos vamos al apartado futbolístico porque tenemos que reseñar que el Motril jugará el próximo domingo a partir de las seis de la tarde en el Estadio Municipal Escribano Castilla frente al Juventud de Torremolinos con el objetivo de mantenerse en la zona alta de la tabla clasificatoria. Los malagueños que comenzaron muy bien parece que no atraviesan su mejor momento de juego y aunque el club de fútbol motril busca mantener la primera posición que tiene en la actualidad y seguir con la racha que ha cogido en las últimas fechas sin perder, podría ocasionar que José Manuel García diera la oportunidad al segundo portero del equipo blanqueazul, Edu Gomi, jugador que proviene del fútbol anderiense donde el año pasado llegó a jugar en División de Honor. ¿Qué tal te estás sintiendo? Muy a gusto y muy feliz de estar aquí con estos grandes compañeros. Hay que decir que tú viniste de la mano de tu hermano que llegó la pasada temporada. Sí, vine aquí y el míster al final pues creo que le di la confianza que él buscaba y nada pues a trabajar y a esperar. Me imagino que con ganas ya de que te llegue esa oportunidad. Sí, sí, con muchas ganas de demostrar y jugar delante de la afición del motril. Lo que pasa es que cada vez es más complicado porque mientras se vaya ganando y José Emil lo está haciendo bien va a ser complicado que te den esa oportunidad. Sí, va a ser difícil pero bueno la ilusión siempre está por lo que estamos aquí y las ganas de aprender. Para la gente que no te conoce, dinos quién es Edu Gomi. Pues un chico trabajador, humilde y nada más, no sé. Con anterioridad ¿dónde jugaste? He jugado en el Roquetas que es del equipo del pueblo y he estado en el ADRA en División de Honor y el año anterior en el Oriente también en División de Honor. Hay que decir que tú eres de Roquetas. Sí. Que naciste allí. Sí, de ahí soy, de las marinas, un barrio de Roquetas y un barrio muy futbolero. ¿Y en el banquillo se sufre mucho o no? Demasiado. Ya se ve que los partidos aquí son todos difíciles, que nadie te regala nada y que se sufre, se sufre mucho desde fuera. Oye, ¿y como portero? ¿Cómo eres? Me considero un portero muy rápido, veloz y que no me achico a nada. ¿Y que no te gusta recibir goles? No, eso nunca. Bueno, pues mucha suerte. Muchas gracias. Y ahora nos vamos al atletismo porque tenemos que reseñar que este próximo domingo continúa celebrándose el circuito comarcal de atletismo en la especialidad de cross que organiza el Club Atletismo Ciudad de Motril y que cuenta con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical así como de diferentes empresas de la zona. Una segunda prueba que es posiblemente la más numerosa de las que se desarrollan. Hablamos del Cross Divina Pastora y que se va a celebrar a partir de las 10 de la mañana. Asistimos, pero son dos pruebas, son lejos, son los sábados, los padres no los pueden acompañar. Entonces entra todo dentro de esa idea de que la familia acompaña a los pequeños en domingo principalmente. Entonces son las cinco pruebas que componen el circuito, se celebran en domingo y en una cercanía relativa, el más lejano era el Buñol, pero bueno, un domingo coges el coche y te acercas al Buñol. No es lo mismo que irte a, no sé, a 150 kilómetros, a Baza, a Guadí, distinto y esa era la idea. Y ahora vuestra prueba también grande, el número de gente. La próxima, el Cross Divina Pastora. Sí, llevamos dos años, hace dos años creo que fue nuestro récord, fueron 1.300 y pico participantes reales, de los cuales sobre 1.100 eran menores de 12 años, lo cual es importante. El año pasado también superamos los 1.200 y este año espero yo, ahora empezaremos a promoverla y espero que sigamos la misma línea. Aparte hay una prueba de muchos años, creo que es la 20 algo edición, la 22, la 23 edición. Una prueba que sin duda sirve para ir rodándose de cara al próximo Campeonato de Andalucía de Cross Escolar, que este año se celebrará en Castel de Ferro y que está organizado por el Club Motrileño. Sí, es una de las pruebas, hay otro par de eventos importantes a nivel nacional, pero todavía no los podemos desvelar porque falta por concretar la fecha. Pero este concreto se cerró el año pasado con el Ayuntamiento de Castel y se va a celebrar el Campeonato de Andalucía en el mes de enero y es en categoría escolar, o sea que se espera. Entonces todos estos circuitos, este Divina Pastora, ahora ya lo promocionaremos por los colegios y luego incluso vienen equipos de fuera para conocer los circuitos. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar aquí. Recuerden, van a tener más actualidad del mundo del deporte mañana a esta misma hora, una vez terminado el Diario Comarcal. Que lo pasen ustedes bien. Hasta luego. ¡Gracias!